¡Chacho! Bueno, ahí está Isar Rodríguez ¿Cuándo lo sube Pairon, Zapita, Castellón? Y enfrenta a Emanuel Estrada en 118 libras Este es Isar Rodríguez Eduardo Caballero, Eduardo Caballero ¿Qué estás hoy? Veo que allá está Kelly, apuesté a Kelly Kelly Morticia, este roja El otro es Emanuel Estrada Emanuel Felicidades a la profesora Kelly Ramirez Profe Felicidades a Kelly por su cumpleaños La Kelly Ramirez Felicidades a Kelly Está de cumple la Kelly, está de cumple la Kelly Que te cumple Está cumpliendo año la Kelly La Kelly está cumpliendo año Felicidades a la profe Kelly No sé Felicidades a la profesora Kelly Ay no, hoy dice Felicidades Miércoles de boxeo Le da felicidades Bueno, van al centro del ring Ahí Isar Rodríguez y Emanuel Estrada Combaten 118 libras Miércoles de boxeo De Don Onofre Ramírez Hoy miércoles 17 de abril de 2024 Este es un round de Importaciones Cuadra De Don Leo Cuadra Un round de Salón de Bellas Esa Royal Beauty Un round de la casa de Don Obed De Arlene Cortez De Victoria La Bebecita Diago Cachamorro De Thelma Wilbur De Don Otoniel Herrera Allá en los Estados Unidos Gracias por estar conmigo siempre Combaten 108 libras Grandes Penny Boxa De Carante Del Boxa Materna Hicaragüense Boxea por todos lados Por todos lados amigos Gracias a Dios En el trabajo del gobierno Próximo viernes 19 de abril Va a haber boxeo en toda Nicaragua En honor al día Al deportista También este Hay muchas eliminatorias En rumbo a la Copa Alexi Arguello Este próximo viernes Y también el sábado Este sábado Va a haber boxeo aquí en Managua Pasando el equipo de Managua 1 Trabando con la derecha Este muchacho El caso de De Emanuel Estrada De Antizar Rodríguez Trabando con la derecha Trabando con la derecha De Emanuel Estrada De Ezar Rodríguez Buena mano De Emanuel Estrada De Ezar Rodríguez Ha finalizado el primer round La que le dice Vamos a hacer los cambios Le dice hacer los ajustes Samba le dice Trabajar recto Tenía el cruzado de izquierda Le dice el Sambita Castellón A César Rodríguez Ahí abajo Pero la que está dando La orientación Es la profesora Kelly Samba le dio A subir al muchacho Ahí está Emanuel Estrada Segundo Segundo round Miércoles de boxeo De Don Don Ramírez Aquí en el Nicaragua Este es un round De importaciones cuadras De Salón de Belleza Royal Beauty De Yahuca Chamborro De Telma Wilbur De Don Antonio Herrera De Edward James El rojito aplausivo Césped A parar de dar ese conteo Ezar Rodríguez Árbitro A para atrás Ahí este muchacho A eso de Incentro Rodríguez Miren como lo golpearon Ahí Ezar Rodríguez El Aaron Hacen conteo El árbitro Y el segundo A los últimos Aterrado Ha finalizado El segundo round Último round Último asalto De Salter Rodríguez Versus Emmanuel Estrada En 118 libras Miércoles de boxeo De Don Don Ferramírez Aquí en el Ignacio En Nicaragua Están a escuelas de Granada San Juan de la Playboy En Nicaragua La escuela aquí En Nicaragua El chino Matió a peleadores También Kelly Ramírez Meseada a Kelly Por su cumpleaños Hoy día Viernes 17 de abril De este año 2024 Buena mano Bien excelente Y San Rodríguez Y San Rodríguez Observando el árbitro Ahí Buena mano Esta vez Encendió También San Rodríguez Dirigido por Kelly Ramírez Y San Vista Castellano Que también están ahí En San Vista Dando con buen gancho Derecho Y San Rodríguez Muy bien Ahí a Emmanuel Estrada De Granada El mejor run Para el de la esquina roja Y dirigido por Kelly Como lo es Y San Rodríguez Gracias por estar conmigo La banda buena izquierda De parte de este muchacho De Y San Rodríguez A Emmanuel Estrada Gracias por estar conmigo Estamos en este último asalto Está dando bien a la derecha Muy bien Dizar Rodríguez Arrando con la izquierda Ahora pinta de esa hora La pelea En vez de el fallo De los hueses Está bueno que haya respeto Ante todo para los muchachos Buena pelea Buena pelea Mi respeto para ambos Fue tremenda pelea La pelea es 3-0 Ganador En la esquina azul Victoria Emmanuel Estrada De Granada Apreciada Apreciada Preciada por la noche De Granada A todos de Emmanuel Estrada Verso Verso De la noche Ayer Los女edores Estran acá Estran acá De la esquina El boxeador Ella está grande Gracias.